¡Listo! ¡Ahí está el tono! ¡Vamos a verlo! ¡No está el trepidón de la bola! ¡Precio bien preso! ¡Bien preso con el aplauso del clínico! ¡Bien preso! ¡Bien preso! ¡Lo doy ya! ¡Ah! ¡Cruzadito! ¡Ay! ¡Ay, vela! ¡Ay, muchachos! ¡Vamos, chiquenlo! ¡Chiquenlo! ¡Vamos, chiquenlo! ¡Mira, el caballo está bien, Marcio! ¡Hola! ¡Salve! ¡Salte buena! ¡Vamos a secar el caballo! ¡Porque no voy a traer el pecho! ¡Entonces, le vamos a usar ahora mejor! ¡Sí! ¡Al pasito! ¡No lo camines recio! ¡Al pasito! ¡Vamos, chiquenlo! ¡Vamos, chiquenlo! ¡Vamos, chiquenlo! ¡Vaya, vaya! ¡Azú! ¡Ya! ¡Vamos, chiquenlo! ¡Y ves aquí que hay que cambiar de caballero! ¡Átame un fijo, ¿eh, mi magia? ¡Átame un fijo! ¡Apríete bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abre la mano! ¡Abre la reacción, hijo! ¡Aquí va, aquí va! Al paso, al paso, al pasillo Al pasillo El todo cayó solo, ¿eh? Todo cayó solo Al paso, al pasillo Checo, un manche, mambo Mira, a verme, son checo Me parece que se ha quebrado, ¿eh? Aguánteme un poquito Aguanteme, parece que está quebrado Vamos a checarlo, si no dice que sí Desgraciadamente No, no creo Ha lastimado Vamos a checarlo, no pasa nada No, no creo Vamos a checarlo, parece que a lo mejor no me haces alguna entumidita el golpecito No, está bien el güey Vamos a ver, vamos a ver Mientras pasa eso, mientras suceden Vamos los muchachos de la banda Os están pidiendo el tarasco Con todo gusto, con placerlos Adelante A ver, vamos a poner el tarasco ¡Gracias!